Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Hotel Ambassador del centro de la Ciudad de México. El crimen en la literatura. Algunos hechos históricos tuvieron su origen en un crimen o desembocaron en muchos otros. El crimen es una acción contraria a las normas de la sociedad y quizá por eso resulta tan atractivo. El crimen, seguramente, ha visto usted y tal vez se ha sentido secretamente atraído por los periódicos cuya prioridad son los crímenes. Una vez cometido, el crimen no tiene retorno. Supone una ruptura, una búsqueda de las razones y de los motivos. Guilloma Poliner preguntó, ¿sobre qué conciencia no pesa un crimen? ¿Usted carga con algún crimen, pequeño o grande? ¿Qué desea aquí? Por este espacio aparecerán no pocos crímenes. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en La Otra Aventura. Un clásico es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. La trama está ubicada en la Rusia zarista de finales del siglo XIX y es en apariencia sencilla. Se trata de un estudiante que busca salir de su pobreza cometiendo un crimen. Pero, en realidad, la novela plantea cuestiones más profundas como la libertad, la libertad individual y los laberintos del inconsciente. Raskolnikov es un joven estudiante de derecho que, a pesar de su pobreza, siente que tendrá un destino especial. Posee una mente ágil que plantea preguntas y busca razonamientos para todo, incluso para el crimen que comete. Raskolnikov asesina a una usurera despreciable, con lo que pretende convertirse en una especie de superhombre, pero su conciencia culposa lo traiciona. Se transforma así en un ser extraño, angustiado, a tal grado que ni siquiera él mismo se reconoce. En su intento por huir de su entorno, ahora hostil y amenazante, vuelve la mirada a los desgraciados que lo han acompañado. El borracho, Marmélado y Sonia, una joven que se prostituye para mantener a su familia. Pero ni con estas personas se siente a gusto o liberado de su culpa, pues su crimen lo aísla de los otros y del mundo mismo. Además, se reconoce en él mismo y en el crimen empujado por un impulso personal, no por dinero y mucho menos por deshacerse de un personaje despiadado. Al final, ejerció su libertad individual, pero la culpa lo persigue constantemente y acorralado por sus propios fantasmas, al final se entrega a la policía. El crimen de Raskolnikov pone en evidencia la imposibilidad del sujeto de librarse de las ataduras impuestas por la moral, las cuales constituyen, al menos en este caso, la mejor manera de atar la conciencia de los hombres. Adriana Hidalgo, editora, publicó hace un par de años Asesinos, compilado por Álvaro Abós. Se trata de un magnífico volumen que reúne 42 cuentos de grandes escritores en los que el asesinato es el elemento principal. Los motivos son varios y diversos, por rencor social, por pasión, la muerte institucional llevada a cabo por el Estado, el asesinato como reivindicación existencial, por venganza, por descuido, por honor, por tedio o por cuestiones políticas. El compilador incluye una amplia gama de autores, épocas y latitudes. Marcel Proust, Bram Stoker, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Charles Dickens, Anton Chekhov, Lovecraft, Sade, José María Eka de Queiroz, entre otros. Cada asesinato es diferente, en su escenario, en el modo de llevarlo a cabo y en la psicología de sus personajes. Itals Bebo, en El asesino de la calle Belpollo, nos muestra a un asesino torpe que actuó por impulso y que incluso se sorprende de haber asesinado a un conocido para despojarlo de unos billetes. Luego, en lugar de huir con el botín, se queda en la ciudad y empieza a fanfarronear hasta que es descubierto. En la promesa de Lafcadio Hearn, un hombre le promete a su esposa en su lecho de muerte que nunca volverá a casarse. Sin embargo, incumple su promesa y se casa. Pero la difunta regresa de entre los muertos para asesinar a la joven esposa. Wiedemapossant, en Vendetta, narra la desdicha de una mujer a la que le han asesinado a su hijo único. Ella se dedica a entrenar a su perro durante meses y luego va en busca del asesino que, casi sin darse cuenta, cae en los colmillos del animal. En Una linda película de Guilaume Apolinaire, unos productores de cine contratan a un tipo para que mate a unos amantes. El asesinato es filmado y exhibido en diferentes ciudades sin que la gente se percate de que lo que ocurre en la pantalla no es ficción. Estas y otras escalofriantes historias encontrará en este libro. De la mesa de novedades tomemos Tapiz de Otoño, de Teru Miyamoto, recién publicado por Ediciones Alfabia. En una visita al monte de Sao, Aki se encuentra por casualidad a su exmarido Yasuaki. Este encuentro despierta los recuerdos de ambos y da pie a una comunicación epistolar por medio de la cual nos enteramos de sus respectivas vidas. De Héctor Toledano, La Casa de K, publicada por Mondadori. Oigan este principio. Supongo entonces que habría que comenzar por la chica muerta, tirada sobre la cama deshecha, tierna, bella todavía. Toledano fue recibido por lectores entusiastas con las llaves del reino y ahora indaga los orígenes de un crimen. De Elmer Mendoza, tranca palanca. Las destrezas prosísticas de Mendoza en un conjunto de relatos que buscan formas extrañas del cuento. En una plaza de toros, alguien llora la muerte de Cortázar. El homicidio de Marlene Stamos. El sueño, posibilidad de una nueva vida. Dice el narrador, los fantasmas salen por las rajaduras del aire frío. Por eso prefieren el infierno y el invierno. Los pantanos, las casas viejas, los árboles frondosos, las carreteras y a los creyentes recalcitrantes. El asesino hipocondriaco de Juan Jacinto Muñoz Rangel. Publicado por De Bolsillo, escritor español nacido en 1972. Un asesino profesional estrábico, un enfermo imaginario que tiene que cumplir su última misión, pero solo le queda un día de vida. La editorial Caldearena ha publicado Anuncios Clasificados. Un libro colectivo coordinado por la editora Delia Juárez. Trece cabalísticos cuentos, cuyo tema es precisamente el aviso de ocasión de los periódicos. En la portada puede leerse. Se solicitan escritores con experiencia en cuento. Relatos asombrosos, humorísticos, fantásticos. Presentarse con documentos. La variedad narrativa y la calidad de los autores le aseguran el gasto. Anuncios Clasificados. Ediciones Caldearena. Estamos en el bar del Hotel Ambassador. Ferdinand Bonchirac nació en Munich en 1964. Ojié su libro en una librería y me lo llevé a casa. Tal vez a usted le pase lo mismo. Un breve libro de relatos sobre casos que Bonchirac ha visto pasar por la oficina donde despachaba distintos casos como abogado defensor penalista. Crímenes. Publicado por Editorial Salamandra. Pasa revista a la fibra última del crimen y a la pregunta final. ¿Existe el mal? Escribo, dice el autor, sobre procedimientos penales en los que he actuado como abogado defensor en más de 700 ocasiones. Pero en realidad hablo del ser humano, de sus fracasos, de su culpa, de su grandeza. Chirac, recuerda que su tío era juez presidente de un tribunal. El tío le decía, la mayoría de las cosas son complicadas y la culpabilidad es un asunto peliagudo. Tenía razón, recuerda Chirac. Perseguimos las cosas, pero son más rápidas que nosotros y nunca logramos darles alcance. Si tenemos suerte, no ocurre nada y seguimos danzando. Solo si tenemos suerte. Les recomiendo este libro de Crímenes. Hace poco apareció el segundo libro de Chirac, Culpa, igualmente bueno que el primero. Publicado también por Editorial Salamandra. Crímenes. Ferdinand von Chirac. Oigan el principio de este relato de Ítalo Esbebo, el asesioide a la cala y bel pollo. ¿Era tan fácil matar? En la larga calle iluminada por unos pocos faroles, vio yacer el cuerpo de aquel Antonio, del que ni siquiera sabía el apellido. Lo vio con una exactitud de la cual inmediatamente se asombró. En ese breve instante, había podido percibir su fisonomía, esa cara flaca y sufrida, y la posición del cuerpo, una posición natural, pero rara. Lo veía en escorzo, allí en la calle, la cabeza doblada sobre un hombro, porque había sufrido un tremendo golpe contra la pared. En toda su figura, solo las puntas derechas de los pies, que se proyectaban muy largo en la tierra, a la escasa luz de los faroles lejanos, estaban como si el cuerpo al que pertenecían se hubiese colocado voluntariamente. Todas las otras partes eran realmente las de un muerto, es más, las de un asesinado. Caminó por las calles más directas, las conocía todas y evitaba las callejuelas, por las que uno no debía perder el tiempo. Era una fuga desenfrenada, como si tuviera a los guardias tras sus talones. Casi derribó a una mujer al suelo, pero aún así, no experimentó la menor preocupación por las imprecaciones que ella, airada, le lanzó. Se detuvo en la piazzale San Giusto. Sentí que la sangre le corría vertiginosamente por las venas, pero no sentía ninguna ansiedad, y por lo tanto, no lo había cansado la carrera. ¿Tal vez el vino bebido un poco antes? El asesinato no, seguramente no, no lo había cansado ni asustado. Ítalo Esbebo sabía que el mal nos sigue de cerca, y que a veces nos alcanza. El público encontrará en este espacio, como todas las semanas, una ventana por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. Cuanto más grande es el hombre, más grande es el crimen. Thomas Fuller. Agradecemos al Hotel Ambassador su hospitalidad. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gai, y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro.